caballero bienvenido a otra entrega más de los retos del canal de imagen mejía reciente hoy tenemos retos extremos con retos diferentes de los que ven en las redes señor ahora vamos a hacer el primer reto que yo creo que me engañaron que cogí el pedazo de piña más si pediste ahora están más del mismo tamaño el imágenes más chiquito que estoy señores no pude quedarle nada en la boca el que termine primero ganó y el que termine de último se le va a dar con ese tema en la cabeza a los dos que pierda a la cuenta de uno pero tú te vienes el vídeo que yo estaba quemando la piña señores este es el vídeo de vídeo de abril llega a ver este hombre está teniendo la experiencia en eso no 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 ¡Dane! ¡Ey, Yan! ¡Dane! ¡Dane! ¡No hay nadie que lo que tú... ¡Dane! ¡Buena! ¡Ey, Yan! ¡Estoy atorado! ¡Pero de Brian, te espera hecha para caber! ¡No, yo no dejo! ¡Ya! ¡Gané el segundo lugar! ¡No, pues te pedí! ¡Señora, como yo no te pedí! ¡El que gané el primer lugar y más a los dos que pedieras! ¡Así que vengan! ¡No se me gustaba, bro! ¡Señor, eh! ¡La playa! ¡Me quiero! ¡Pero el mejor de la playa fue este! ¡Fue demasiado rápido! ¡Fue la nariz cuando fue! ¡Fue la nariz, se me fue un pedazo! ¡Ya había tenido yo las piñas y las gallinas! ¡Muy bien! ¡Ya me ha comenzado a ver, ¿toy bien? ¡Sí, pero la tuya era un pedazo! ¡Cállate ya! ¡Señor, me van a cumplir! ¡Ahora yo como no hizo nada! ¡Dame, dale! ¡Dame si me da! ¡Está bien ahí! ¡Dame! ¡Dale! ¡Yo aguanto, eh! ¡No te digo! ¡Señores! ¡Ese fue el primer reto! ¡Este es fácil! ¡Ya ustedes vieron el cantinazo que aguantó! ¡El que perdió! ¡Fue que! ¡Yo con mi nariz! ¡Fue que! La brisa no ayuda porque para acá está por caer agua! ¡La brisa no ayuda! ¡Fue que! ¡Síguelo, chiquiera! ¡Hoo, jajajajaja! ¡Bien! 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 Ya 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 Espérame una buena Espérame una buena Abre allá Tú así que tú te pusiste Mira Fuiste cerca, cerca Vamos a agarrar esto para que no se caiga Certe en la casa ¡Yay! ¡Qué chefoso! ¿Cómo para que la agarró? ¿Ya contrató uno? Una sola Una sola Mira loco ¡Ah! Vamos a ir a Brian Tienes que me la debe ¡Ay, yo estoy bien tan duro! A Brian le vio más duro Nada más son los retos Ya tú sabes lo que te vayas por lo bien Pero no es tan duro ¡Ay, ya! ¡No, no! A mí tú no me voy a hablar con ellos ¡No! 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 Ahora yo tengo cabello Déjame verlo Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¡Canaftazo Cháñez! Pon a la cabeza ¡Ven cuéitame lo que hacen! ¡Cuál es tu reto! ¿Cuál es tu reto? ¡Cuál es tu reto! No, no! ¡Cuál es tu reto! ¡Cuál es tu reto! ¡Cuál es tu reto! ¡Cuál es el reto! Son tres reto Sí, dice el hombre, pero acá, pero eso no hay que pelear, porque tú lo dices bien esa palabra. Me voy entonces, dice el hombre, que me voy para, me voy a ejercitar. Y dice el hombre, ¿y para dónde tú vas? Para el gimnasio. Ya, eso es un chiste a los corrientes. Señores, vamos al reto, señores. Explíquelo, explíquelo. Vamos al reto, señores. Y no pierda que voy a dar duro. Señores, miren. Voy a dar duro. El que dure más. Así. Pedí entonces, mi señor. El que dure más. Eso es para gente que tenga. ¿Cómo saben? El que dure más. Yo no levanto pesa ni nada, pero esos brazos son naturales. Vamos, vamos, vamos. Con el tiempo, señores. En miren el tiempo aquí, ya ustedes saben. No, porque ahí se va a saber. Empecemos. Empecemos. Uno, dos y tres. ¿Y tú no vas a ir? Claro, pero con el tiempo. Sin decirle el tiempo. Bájame esos brazos. Eso que adelante. Bájame esos brazos. Pócalo ahí, ahí. Dale aquí, tú, 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 tú. Una mala cuesta. Ya, yo no va. A ver cómo va a tocar el nogante. Esa es la venganza que tiene. Es que pone aquí, güey. Le toma. Le va, va. Le toma. Le toma. Déjame ver mi vaina. Déjame ver. Uno, quince. ¡Ah! Uno, quince. Entiende, le toma con el paraliza a uno. Uno, quince, dude. Uno, quince. Uno, quince. Uno, quince fue. Es menos. Uno, quince. Uno, quince. Es menos, no quince. ¡Queñales! Uno, dieciséis, güey. Uno, dieciséis, ya. Pero, óyeme, yo diciéndoles que no es quince y es que es menos. Ahora lo va a ir más a él. Ahora lo va a ir más a él. No, la ves tú. Uno, dieciséis, güey. Vamos a manipulándola. Uno, dieciséis, cuarenta y cinco segundos. Ya, ya, ya. Vamos a manipulándola, entonces. Sacala mano. Bueno, pero, para ti, era, Barbie. Oh, lo haces tantísima. Uno, dieciséis, cuarenta y cinco segundos. Positela, cátore. Uno, dieciséis, cuarenta y cinco segundos. Y luego, cuarenta y cinco milésimas, qué sé yo. Ya, uno, dieciséis, cuarenta y seis. ¡Minuto! ¡Ya, dale, dale! ¡El vieño! ¡Dale, pa' acá! ¡Echa pa' acá, el vieño! ¡El estómago, loco! Vamos, entonces. Chequeamos las dudas. Baja los brazos, sí. Uno, dieciséis, cuarenta y seis. ¡Ya, empiezas ahí, madre! ¿Cogiendo el quién? Pero, este está, pues, como está, ven. ¿Y cujuñado? ¿Te interésaste bien de la espada? Pero, lo importante es que esté abajo, güey. Tres, pecho. Un minuto. ¡Qué chulo que te man... ¡Qué chulo que te man... Pero, me fue a la dudis. ¡Ya me ganó! ¡Ya me fue a la dudis! ¿Y yo por control de la dudis? ¡No me reíco! ¡Ah, pero no me reí también! ¡Y cuidaos chocados, no! Yo creo que te está mi puesta, güey. Es que lo dijo, es que está mi puesta. Ah, es que yo te gané. ¡Ahí, me controla esto también! ¡Sí, no! Pero yo voy a que otro más. Yo la cien no me dio. ¡Ahí, me gané! Me pongo, me gané. Me pongo, me gané, yo. Me pongo, me pongo... Me pongo, me pongo. ¡No, no, no! Me pongo, me pongo. Un tigre, vaya yo, yo todavía, vaya yo. ¿Todo la vaina? Yo me puse recto. No, 18. ¿Cuatro? Yo me puse planito. Dije... Ya, te te doy mucho. Ahora te toca a ti. Relajado, ahorita empiezo a ver tijeras. Yo tenía que ir de último, ahorita fui de primero. Porque nadie quería ir de último. ¡Tía, bañe! ¡Qué relajado! ¡Y me hay que el tigre! ¡Ey! 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 ¡Está en ese, baño! ¡Ey! 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 ¡Ven acá! ¿Quién está temblando así? ¡Dale! ¡Mírame la cara entonces! ¿Sabes esto? ¡Mírame la cara! ¡Ven acá, bro! ¡Está temblando ya! ¿Y cuánto va en día? ¿Cuál es su nombre? ¡Esmael! ¡Dígalo! ¡Esmael! ¡Esmael! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Imag, ¿qué pasa? ¡Bájeme! 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 ¡Garillo! ¡Garillo! ¡Y ahora! ¡Garillo! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡48 segundos duró! ¡Jajaja! ¡48! ¡No! ¡Deje el tiempo! ¡48 segundos! ¡Ven a Brian! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Yo no tengo así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡No, no! ¡A mí! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Así! ¡No lo quiero como a la fe! ¡Jajaja! 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 Gracias.